¡Ahora! ¡Ahora sí funciona! ¡Feliz domingo para todos! Es que se me había olvidado enchufar el USB. Mal rollo. Bueno, Bitcoin haciéndolo lo propio, tal cual. Yo no digo nada, pero diario. Línea de 200. Sabemos lo que hay. Ahora, esto no ha terminado. Es decir, ¿qué quiere decir con esto no ha terminado? Bueno, todavía quedan 6 horas el domingo. Vamos a ver cómo termina. Hago el vídeo también un poquito antes de lo habitual porque posiblemente esté... Ahí un poquito. A ver, porque tengo unas operaciones. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Bueno, hay que ver cómo cierra el día. Hay que esperar un poquito. Incluso mañana volverá a ser negativo y luego volverá a subir. Voy a explicaros cómo y por qué. Así que, bueno, tenemos también peticiones aquí de unas cuantas... No muchas, pero bueno, está bien. Paso el domingo no está mal. Así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas muy chulas. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos varias cosas. Primero, Bitcoin en diario, MA200, clavadito y patabum. Es domingo. No ha terminado como estábamos diciendo. Todavía quedan 6 horas, pero todavía podemos bajar más. Vamos, de hecho yo espero que bajemos más. Es mi visión lo que yo creo. ¿Por qué? ¿Y hasta dónde? Pues bueno, vamos a ver una cosa. En diario. ¿Qué hicimos en diario? Pues en diario hicimos una cosa muy chula que fue este movimiento. Este movimiento, si se cumple, debería de llevarnos a la zona de 48 aproximadamente. Al final de los 48. Es decir, esta parte de aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque es un patrón. Esto es un patrón. ¿Qué tipo de patrón? Es un patrón de Fibonacci en 0.38. Que fue clavadito. Ya sé que tengo muchas líneas, pero no las voy a quitar porque no me salen las narices. Porque es mi gráfica y yo las entiendo. Entonces, vino, se apoyó en 0.38 y subió. Esto significa que esta subida tiene que ser más o menos aproximadamente como esta otra. Si se cumple. No tiene por qué cumplirse. Ahora bien. Decimos, estamos hasta tocado domingo. Hemos llegado a una resistencia que es muy, muy importante. En diario esta media de 200. Históricamente, vuelvo a repetir. Y esto no es meter mierda ni meter historias. Esto es meter realidades. Históricamente, si yo la pierdo, voy a por ella, bajo más, intento pasarla, me voy a la mierda. La vuelvo a tocar, me vuelvo a ir abajo. O sea que cuesta mucho. Y esto es un patrón similar al que quizás creo que podríamos hacer. Porque ojalá no hiciéramos algo como este. Que sería perderla, ir a por ella, no poder con ella, volverla otra vez, volverla otra vez al infierno. Volverla otra vez al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que nos pasó. Entonces, bueno. Quizás esto pueda ser un poquito más parecido a esto. ¿Vale? La primera parte pasada. Segunda. Toque, caída y podamos seguir subiendo. ¿Puede ser? Perfectamente. ¿Puede ser que lo pasemos directamente? También. ¿Por qué? Porque el mercado es otro, los jugadores del mercado son otros. Eso, este último era de 2019, del verano del 19. Entonces, bueno. Es diferente todo, ¿no? Es distinto. Otra cosa que no me gusta. Uno y dos. Tenemos doble techo en el RSI. Aquí también se cumplen las figuras. Cuidado, no nos vayamos a confundir. Es decir, aquí funciona una cuña. Aquí funcionan los canales paralelos. Ya lo hemos estado viendo. Hemos estado viviendo uno durante un montón de meses. Y aquí hay un doble techo. ¿Puede cumplirse? Sí. ¿O no? No lo sabemos. Eso es una realidad. Y ahora vamos a ver qué hacer o qué no hacer. Vale. Hemos visto que teníamos una parada en 0.38. Entonces, yo para mí, que de este movimiento, posiblemente, en 0.38, que es donde se intentó venir ahí el otro día, en 0.38 aproximadamente, ¿vale? Esto es toda una zona. Encima tenemos la M20 aquí. Podemos hacer pim, pam, tomar las gasitos y seguir para arriba, ¿vale? Es importante. Es un patrón que posiblemente se vaya repitiendo. Los que me dís ondas de Elliot también, yo sé que lo hacéis bien y sé que está la cosa muy bien, pero bueno, todo tiene sus ondas internas, sus correcciones, sus ABCs, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo abrimos. Es importantísimo cómo abrimos hoy. De momento, el volumen ha ido muy bien. O sea, prefiero verlo en diario, ¿vale? El volumen ha sido sostenido durante el fin de semana. Hoy es domingo. Todavía quedan todas esas horas. O sea, que vamos a tener ese volumen o posiblemente más. Pasemos estos dos últimos días, de sábado y de viernes. Ese volumen sostenido, quizás necesitamos más. Necesitamos más chicha, ¿no? Para tenerse la excusa de algún latigazo de este tipo. Porque si no, se nos queda un poquito, ¿no? Como huérfano. Necesitamos más, más y queremos más. Si no, pues bueno, nos iremos irremediablemente para abajo. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que todavía cabe la posibilidad de seguir subiendo. No está... Esto no está confirmado de que no hemos pasado la media de 200 y que ya nos vamos para abajo. Todavía no está ni confirmado ni mucho menos. Hasta que no cierre el día de mañana, ¿vale? No tenemos nada confirmado. ¿Por qué digo eso? Pues porque tenemos que tener una vela de hoy tal cual está esta. O más abajo, o más o menos. Y luego otra segunda vela que confirme ya por debajo y empiece a caer. Ni más ni menos. Aunque también podríamos hacer otro dibujo que sería un máximo con un mínimo. Otro máximo superior con un mínimo superior. Apoyándonos aquí. Luego seguir. Podría ser perfectísimamente. ¿Vale? Pero de momento, la realidad es que hemos llegado a la media de 200. Nos hemos parado. Tenemos un doble de hecho en el RSI. Tenemos a los cortos de Bitcoin, por cierto, subiendo. Y los largos bajando. Entonces, bueno, son cosas que hay que ver. Bien, Ethereum, pues haciendo exactamente igual. Lo propio. Caída, caidita. Normal, lógico y normal. Este es el que puede sostenerlo todo. Cuando ha seguido subiendo Ethereum, ha sido el que ha sostenido a Bitcoin. Yo estoy en Bui. Yo estoy en Bui de Bitcoin y de Ethereum. De las dos. Acumulación. Para mí todo esto ha sido una zona de acumulación. Ahora mismo, para mí, manda Ethereum. Todo esto es una zona de acumulación. Pero para mí sigue mandando, de momento, Ethereum. Ahora mismo es el que está sosteniendo, para mí, el mercado. A lo mejor me equivoco, pero yo lo veo así. Así que muy atento a todo el ecosistema de Ethereum, que está evolucionando de una forma súper guay. Y bueno, pues es el dinerito. Se convierte en dinerito y es lo que queremos. Vamos con peticiones. Entonces Iván, Luna, bueno, además voy a hacer esta de Luna porque es interesante, ¿no? Es interesante, si recordáis, estos días yo estaba diciendo el 1, 2 y para arriba. Y Luna, precisamente, el otro día es una de las que dije ya había cumplido. O sea, no había motivo para entrar. Había motivo para decir a otra cosa mariposa porque ya había llegado a los máximos, ¿vale? Entonces vamos a ver, basados en esto, vamos a ver cómo está el resto porque vamos a ver cosas que se parecen, pues, bastantes. El 1, el 2, ¿vale? Y ahora le toca subir hasta su máximo. Mana, el 1, el 2 y ahora le toca subir hasta su máximo. Son las cosas que vamos a ir viendo más o menos, esperemos, si el mercado sigue así, repetidas, tanto en unas como en otras, ¿vale? Bueno, Mati va por otro lado. Mati tiene otra configuración distinta. Vamos con Ester, Ester quería Cardano. Entiendo que contra el dólar, 1 y 2 y para arriba, pim, pam, de la que esperamos. Vamos a abrir esta resistencia anterior porque nos va a hacer de resistencia. Tenemos una zona pequeñita en 1,58, pero hasta el 1,80 aproximadamente podemos subir con Cardano. Si el mercado sigue bien, ¿vale? Que yo creo que hay bastantes posibilidades de que siga bien. Bien, si se va para abajo por la razón que sea, pues, tenemos varias paradigmas en Cardano, ¿vale? Pero, bueno, tendríamos que esperar cómo reacciona el mercado de momento. El mercado está subidista, ¿vale? No hay, no hay más, no hay más historia. No, esta zona que era una resistencia, vamos a ponernos de momento otra vez como soporte. Soporte... Soporte... Ahí, más o menos. Vale. Entonces, bueno, Cardano hay que esperar a ver cómo, porque depende, es Bitcoin de dependencia. Por eso digo que, y además hoy lo hablamos, lo decía B de Mora muy acertadamente en el canal de BIP de Discord. Por eso insisto yo tanto en tradear valores que realmente tengan un valor, primero, alto, y segundo, un valor sostenido, fuerte. Cardano es la leche, y va a ser la leche, pero todavía no es un valor sostenido y fuerte. Es la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, tiene una súper mega zona de acumulación, y esto está muy bien, ¿para qué? Para guardarla, para hacer esa palabra que a mí no me gusta, ya sé que se llama HOLD, que para mí es ahorrar una inversión de toda la vida. Pero bueno, nos adaptamos y decimos HOLD, no pasa nada. Entonces, esto es para un más largo plazo, no es... O bueno, para hacer trading a muy corto plazo, es decir, si lo que quieres es decir, ¡Hostia, si estoy en futuros, ¿qué hago? Lo que te apetezca, pero aquí tienes una línea de tendencia, tienes un canal, ¿vale? Por arriba y por abajo, que tienes que intentar que te respeten tus operaciones, y sin perder de vista el macromercado, ¿vale? Eso, porque muchas veces, sobre todo en futuros, nos metemos aquí en una hora, y nos olvidamos no solamente de lo que está pasando dentro de la propia criptomoneda, en plazos más importantes como pueda ser a lo mejor el semanal, ¿vale? Que puede cerrar una semana muy, muy buena, y la tendencia general es la que debe demandar, haga el tipo de trading que haga. Es decir, si no es tiempo de cortos, no hacemos cortos, porque luego nos pasa algo que nos pasa. Y bueno, si empiezas a hacer cosas con futuros y demás, pues con cuidado, ¿vale? Contra el euro, el perfil es muy similar, y contra el bitcoin, vamos a ver a Cardano también contra el bitcoin, para ya terminar de hacerlo completo, pues tiene pinta de querer bajar a esta zona de apoyo, de apoyo anterior. Ya está, entonces puede venirse para abajo, que es lo más fácil que puede hacer. Tenemos esta zonita aquí marcada, vamos a ponerla hasta aquí, que creo que es donde está llamando, donde está llamando la puerta. Entonces, si estás en un corto, por ejemplo, pues bien, porque posiblemente puedas hacer ahí a 10x, por ejemplo, pues un 50%, depende de cada uno ya. Así que bueno, pues esto en cuanto a Cardano. Tenemos a Carlos, Carlos con Atom. Atom, Atom, yo sé que, bueno, yo creo, bueno, sé, creo, creo. Creo que Carlos Atom lo quiere contra el USDT. Atom, Atom, por culo, está abrazando la vela diaria. O sea, no es bonito, ya lo sabemos, una vela diaria abraza a otra diaria, pues posiblemente caigamos en diario. Tenemos un pequeño soporte aquí, y luego estos mínimos que hice anteriormente, no creo que los vaya a perder, pienso que se vendrá a la EMA 20, posiblemente, y a partir de ahí podrá rebotar si el mercado sigue como está hasta ahora. O sea, es decir, hacer un movimiento de este tipo. Pim, venir aquí y seguir. Luego si hace esto, ya no lo sé, pero de momento la pinta que tiene es venir a hacer algo así, aquí. Pim, pam. Es lo que espero. ¿Qué más tenemos por aquí? David, David, quiere Alice. Ay, me voy. Ay, ay, Alice, Alice, ¿dónde está Alice? ¿No te mabéis? ¿Yo aquí? Qué raro. A ver. ¿La he puesto yo en cuarentena, Alice? Pues no me extrañaría tampoco, ¿eh? Porque, claro, es que es un bebé. Entonces yo los bebés... Madre mía. Está haciendo aquí un dragón, aquí. Parece que se va. Esto está haciendo un pendante, un pendón, un estandarte, una banderita larga. Tiene que recuperar un poquito de fuerza porque ha estado subiendo mogollón, entonces es normal que la haga. A ver cómo estamos en cuatro horas. No hemos llegado todavía a una zona inferior. Estamos bajando. Tiene que caer. Y, bueno, ¿dónde puede irse? Que imagino que es la pregunta del millón que estás buscando. ¿Vale? Ahora mismo, esta zona que tiene aquí es la única. Sí que se me ocurre un poquito más. Que además aparto aquí también. ¿Vale? Pim, pam, pam. Más o menos. Como zona de soporte. Aproximada. Está en 9,58. Más o menos, ¿eh? Porque otra anterior tenemos... Sí, aquí. Pero tampoco tiene mayor referencia en la zona de 10,5. No lo sé. ¿Dónde está ahora exactamente? 11,60. También es otro microsoporte. Tiene aquí. Tiene todo aquí. Todo aquí. Aquí rebotó, rebotó, rebotó. Aquí fue resistencia. Aquí ha rebotado una vez. Rebotó a otra. Entonces se está recuperando. Parece bastante bien de esta vela de 4 horas. Pero bueno. Va a depender de mucho de Bitcoin. ¿Vale? Entonces, ten en cuenta que entre el 9 y el 9,5. Tienes ahí una zona bastante interesante. Y hasta esta zona que tenemos aquí en los 8,5. O sea, entre 8,5 y 9,5. ¿Vale? Ahí. Toda esta zona puede ser la zona... El soporte exacto. Pues a ver. Si nos ponemos puristas, el soporte exacto estaría ahí. Vamos a ponernos puristas. Ya que estamos. Total. Qué maldad. No lo tengo yo. Ah, joder. Estoy. Y nos ponemos... Takatas. Ahí. Cuerpo, mecha dentro, cuerpo y mecha dentro. Tenemos una zona, un área. ¿Vale? Que va a ser un soporte. Entonces, bueno. Pues ahí está. Esa es la zona. En principio. ¿Vale? Cualquier caída de Alisa aquí a los 8,75 es una compra. Fijo. Bueno, yo compraría un poquito antes. Ya sabes que a lo mejor no te hace una entrada de este tipo. Pero sí. En cuatro horas, pérdida más o menos. Si te puede bajar o en que baje y te dé un par de botes, está en esta zona. Así que, bueno. Ahí la tenemos. Muy bien. David, si quieres, David, si vas a hacer ahí o estás dentro, pues más o menos. Y en diario, bueno, tampoco está tan lejos en diario. O sea, es simplemente, bueno, normal. Lo lógico es que bajase y tirase. A ver, y este movimiento, porque este movimiento de Alice aquí, ¿vale? Que comenzó aquí. Fíjate. Final de la zona de Golden Pocket. Lo que sería un Golden Pocket Pro, por así decirlo, ¿no? Podría entrar perfectamente. Pero vamos, que a partir de los 9-6, posiblemente tienes una zona importante. Y justo el final del Golden Pocket coincide en los 8-7. Tremendo. Y luego del movimiento completo, estaríamos en el pleno centro del Golden Pocket. O sea, que es la zona máxima para mí, ¿eh? Porque también puede, donde está ahora, tal cual, puede hacer PUN y volver a subir. Y que la EMA, vamos a ver, es que no lo vemos aquí, porque aquí no tenemos mucho historial. Y que la EMA-20 le siga, dedo a ho, le siga haciendo de soporte, ¿vale? Entonces, entre lo que es nuestra línea Nitro y la EMA-20, puede ir haciéndole de soporte poco a poco. Pero, ya te digo, es que tiene muy poca vida, como para decir más. Pues esto es un banderín y punto. Y hay que cumplir con él. Y si cumple con él, pues puede tener una pequeña caída de este tipo. Y, PUM, para arriba. Porque tampoco va a tener mucho más juego para abajo. Las cosas como son. Aquí, aquí tenemos esto. Aquí, sí, más o menos. Zona clavadita. Bien, en cuanto al resto de mercado, pues poca cosa que comentar. Es domingo. Estamos todos también medio de vacaciones. Tenemos algunas perdidillas por ahí del 10%, que tampoco es nada del otro mundo. Bien, estamos en el mundo que dice. Esto, o sea. Y, FAN. Fijaros, ¿eh? Qué tontería. El otro día. Mira, ¿cómo ha salido? Estaba diciendo estos días. Pues desde que salió, no ha hecho más que bajar. Y se ha hecho una de 20 soldaditos en vez de 3. Ha hecho PIM PAM PUM. Una N, madre mía. Tremendo. Uy, 53. Pero, ¿qué es esto? Esto, ¿ves? Si alguien sabe lo que es esto, que menos que no lo cuente, ¿vale? Porque ya que lo habéis pedido y lo vemos. Pues 4. Joder, ¿eh? Muy, muy. Es brutal. Brutal. Lo que ha hecho. Wynn. A ver. Está en esta zona. Golden Plus. 3. 3. 3 que lo ha perdido. Lo está recuperando. Pues si lo ha pasado, se lo diga to the moon. Pero, complicado. Bueno, poca leche de beneficios tenemos hoy, contra el dólar. Porque está el mercado, como está, y contra el Bitcoin. Contra el Bitcoin. No tenemos ninguno verde. No trae Bitcoin. Ah, bueno. Ya decía yo. Bueno, puede ser. Pocos, pero Gash, Dent, AXS, un poquitito. Ya está yéndose para abajo. Yo la espero más abajo, ¿vale? Yo, así. Quiero, quiero, quiero más. Quiero Axis. Pero la quiero un poquito más abajo. Ya tengo controlado el MyDefi Pet. Estoy ahí intentando ver un poco del Plant of versus Undead. Las plantas contra los muertos estos o los no muertos. Y los Axis, este ahí, si nos ponemos a criar algo. O sea, por una granja de bichos. Bueno, pues poca leche más, hombre. Los Labricades, 2,20. Qué guay. A ver qué tal, a ver qué tal. Todavía le queda la caída que buscamos. Bueno, la que buscamos, no la que está buscando. Aún así, aún así, yo sigo diciendo. Si tuviera que caer mucho, yo creo que ya habría caído. Los jugones le están sosteniendo muy, muy, muy bien. Muy potente. Muy, muy potente. O sea, necesitamos, a verlo. Vamos a verlo contra el dólar. Porque es que estamos acostumbrados a verlo más. Contra el dólar y contra el euro. Yo le meto chicha contra el euro. Pero normalmente lo analizo contra el dólar. Y si nos busca un mínimo superior a este, podemos estar en la zona. Pero esta entrada que hizo aquí en la NEMA 20, pues es que la tiene que hacer. Como mínimo a la entrada. ¿Vale? Hasta la 30. Y si luego rebotar. Es que no sé. No lo veo. A ver. Creo que un 50 y un 100. Me faltan. A 22. A 25 por ahí. Le vamos a meter mucha chicha. En fin. Domingo. Pasar el feliz domingo. Que haya sido un fin de semana bueno. Terminamos con Bitcoin. Que sigue ahí. A ver cómo está ahora. Nos queda una hora y media para terminar esta vela de 4. Esta parece que lo quiero sujetar un poquito. Para. Hemos dicho que el movimiento de 4 horas. Podría. Podría. Repetir lo mismo en 0.38 de FIBO. Sería muy típico que una onda interior haga algo parecido. Y sería en la próxima hora de la CET. A tener puente en la zona de los 42. 42 Kini. ¿Vale? 42.500. Aproximadamente. Además nos coincide bastante bien con toda esa zona de. De esas. Lo que ahora sería un soporte. ¿Vale? Estas velitas que hay aquí. Esas mechas con las que tenemos aquí. Pues bueno. 42 y medio. Un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Es una zona. ¿Vale? Ya lo sabemos. Pero. ¿Vale? 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 A media de 200. A ver qué tal se porta. A ver cómo cerramos el día. Y si tenéis cualquier petición para estos días. Que estamos de verano. De vacaciones. De relax. Me lo ponéis en comentarios y lo analizamos. Así que bueno. Nada más por hoy. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. La paciencia os acompañe.